Necesitamos esos mapas de riesgo, necesitamos esas reuniones de los activistas semanales para evaluar, mensuales para evaluar el nivel de riesgo de cada uno de acuerdo a los señalamientos y posicionamientos que se hacen a los funcionarios públicos y a las autoridades, porque de ahí brotan las agresiones, en contra de los particulares, porque de ahí brotan las agresiones y no te avisan cuando van a acabar con tu humanidad. Por eso hay que diferenciar entre los mecanismos de protección de personas defensores de derechos humanos y periodistas a los que han perdido la vida.